Grupo Quintas Internacional El Verte del Amor Quiero verte florecer solamente para mí Porque nada puede ver esa fruta de la luz En el huerto de la luz Que con llantura dejé Nada puede conseguir esa fruta de la luz ¡Pues eso! Exclusivo de Mundo Tropical Ojeda Dime si, que me enamore de ti Dime si, para cantarte al amor Dime si, para cantarte al amor Dime si, que me enamore de ti ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pues eso! Exclusivo de Mundo Tropical Ojeda Dime si, que me enamore de ti Dime si, para cantarte al amor Dime si, para cantarte al amor Dime si, que me enamore de ti Dime si, para cantarte al amor Dime si, para cantarte al amor Los únicos auténticos Dime si, para cantarte al amor Dime si, para cantarte al amor Yo quiero que tú me digas que es lo que estoy en mi piel Juraste amarme siempre, ten por siempre mi piel Yo quiero que tú me digas que es lo que estoy en mi piel Juraste amarme siempre, ten por siempre mi piel Siempre tu corazón es ¿Dónde está, dónde está, dónde te encuentro en mi piel? Exclusivo de Mundo Tropical Hotel Mundo Tropical Hotel Mundo Tropical Hotel